Hola a todos, soy Dario García, analista del equipo de XTB. Voy a ser el encargado, como todos los miércoles, de daros este webinario sobre conocer las tarifas de XTB para invertir en bolsa a través de XStation 5. Por favor, confirmadme que se me escucha correctamente y que se ve en la pantalla ahora mismo el disclaimer sobre los CCBs. Por favor, vamos a dar un par de minutitos para que se incorporen aquellos que están pendientes de entrar y iniciamos el webinario. Gracias. Gracias por la confirmación. Vamos a dar estos dos minutos y comenzamos. Gracias. 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 Las cotizaciones a las cotizaciones a la izquierda, los gráficos y el resto de servicios a la derecha. Y debajo las posiciones abiertas junto con una línea general de nuestra cuenta, es decir, el balance, el patrimonio, el margen usado, el margen libre, disponible, y el nivel de margen, que es la relación porcentual entre el margen sobre el margen libre. Perdón. El margen libre sobre el margen. ¿De acuerdo? Y el beneficio, lógicamente, la atende sobre nuestras posiciones. Ahora mismo no hay nada, la pantalla está totalmente en blanco y nos vamos a centrar directamente en Naturgy. ¿Cómo la localizamos? Pues a la izquierda en cotizaciones tendremos que buscar lógicamente las acciones. Tenemos Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones y ETFs. En acciones, en STC, aparece separado por las acciones al contado, que son las stocks, que es con lo que vamos a trabajar, y con las stocks CFDs, es decir, los CFDs sobre las acciones. Este es un producto derivado, tiene una tarificación diferente y tiene un apalancamiento 5 a 1. Eso quiere decir que para nuestra inversión a través de CFD solamente necesitaremos un 20% del capital de exposición que tengamos previsto tener. Es decir, si queremos invertir 5.000 euros en telefónicas, a través del CFD solamente nos harán falta 1.000 euros de garantía. La tarificación de los CFDs, en lugar de ser un 0.10, es un 0.08% sobre el nominal de la exposición, con un mínimo de 8 euros, en lugar de 4.99 euros. El CFD, a no ser que queráis una posición apalancada unidireccional, es decir, especulativa, solamente os recomiendo que trabajéis con ellos a nivel de cobertura para cubrir las posiciones largas. Vamos a localizar dentro de las acciones al contado, aparece segregado por países en España. Aquí tenemos un mix de los 35 valores del IBEX más todos aquellos valores más líquidos del mercado continuo. Por eso, no os sorprendáis si veis más de 35 valores. Están por orden alfabético, los podemos separar o ordenar en orden de cuánto está cambiando a lo largo del día de hoy o cuánto está creciendo a lo largo del día de hoy. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en gas natural. Ahora mismo es Naturgy, pero nosotros todavía no tenemos cambiado el ticker. Sería gas.esstc. Esta es la acción. Si aquí buscamos stc.cfd, sería el CFD, el producto derivado que tiene apalancamiento. Este producto no es el que compete en el webinario. Tenemos tres maneras de localizarlo. Primero, escribiendo gas natural, porque no sabemos el nombre. Aquí está. Podemos saber el ticket, que es gas.es, que nos aparecen los dos, la acción y el contado y el derivado. O podemos manualmente buscarlo por orden alfabético buscando gas.es. Aquí lo tenemos. Si hacemos clic en él, nos aparece una información simplificada de cómo está cotizando el valor. Es decir, nos indica cuál es la horquilla entre el precio de oferta y la demanda, es decir, el spread. El precio de demanda al que podemos comprar. Cuál es el máximo al que ha llegado hoy, que ahora mismo está en máximos, como podemos ver. El mínimo al que ha cotizado hoy en la sesión abierta. Y cuál es el precio de cierre, es decir, el precio de oferta, el precio de venta cuando estamos comprados, ¿de acuerdo? Y la diferencia con el cierre de ayer, 0.35. Aparece de manera predefinida, pues, en un número de acciones que podemos subirlo manualmente o escribirlo directamente. Tenemos más información. Si le damos aquí a I, nos dará la información del instrumento, qué comisión aplica con el mínimo y el tamaño mínimo de la orden que debe ser, los datos de mercado, que estos son los datos fundamentales del valor y actuación. Esta es la evolución de la acción en los diferentes plazos. Diario, semanal, mensual, 3, 6 meses y anual. El dividendo que pagó la última vez, cuándo lo pagó, es decir, perdón, cuándo había que tener la acción como máximo, como muy tarde en cartera, que es la fecha ex-dividend y la fecha de pago 31 del 7, ¿vale? Estos son los datos generales. Entonces, en la siguiente ticker tenemos el siguiente botón, perdón, tenemos un más que es abrir ticker, que es el ticker con toda la información gráfico y añadir a favorito para que aparezca aquí. Retomamos el card natural. Lo tenemos por aquí. Lo primero que vamos a hacer es incorporar el gráfico para no dar palos de ciego y saber exactamente en qué niveles la evolución gráfica del valor. Una pregunta, ¿vale? Y creo que viene a colación y me parece interesante. Un asistente pregunta, vamos a ver si lo puedo ver correctamente, perdón. ¿Tenéis algún documento donde tengáis los nombres cortos de las empresas para buscarlas en la aplicación? Sí. Aquí, ¿vale? Es paso a paso. Nuestra oferta, información de cuentas, especificación de instrumentos. Tabla de especificación de instrumentos del mercado organizado, ¿vale? Aquí es donde están las acciones y los ETFs al contado. Para tabla de especificación de instrumentos, estos son los otros instrumentos, es decir, índices, forex, materias primas, es decir, los derivados. En esta tabla, si hacemos clic en ella, nos aparecerá un PDF y aquí tenemos el listado con su iSIN correspondiente, el nombre completo y el ticker, el símbolo. Y el resto de la información que, pues, comisión que aplica, comisión mínima, valor mínimo de la transacción y horario de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenéis. Seguimos. Nos habíamos quedado cómo sacar el gráfico. Tenemos tres posibilidades. La primera es directamente desde el ticker, pinchar y arrastrar, para que nos salga el gráfico. Lo cierro. La siguiente es directamente en el botón del gráfico, encima del botón de demanda, nos sale el gráfico. O directamente desde la ventana de gráfico, ¿vale? Yo lo he llamado consultorio, ¿vale? Pero podéis llamar a cada una de las pestañas el nombre que queráis respecto a identificar qué valores tenéis analizados. Y en cada una de ellas, como podéis ver, por ejemplo, aquí, podéis poner hasta 16 valores, ¿vale? 16 gráficos. Yo ahora mismo en este tengo 14, perdón, pero se podrían poner hasta 16. Ahora en el consultorio no tenemos nada para empezar de cero y que lo podéis ver de manera más sencilla. La tercera manera es, pinchando aquí abajo a la izquierda, añadir el gráfico y buscaríamos gas.es. Lógicamente incorporaríamos el gráfico del contado y ahí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a trabajar sobre el gráfico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer en primer lugar es maximizarlo para que nos aparezca solo el gráfico y nos resulte más fácil trabajar con él. Vamos a cambiar la periodicidad de las velas. Ahora mismo están en velas horarias. Me gusta trabajar sobre velas diarias, ¿de acuerdo? Porque se ve una evolución y es mucho más fácil y más consensuado hacer un análisis técnico sobre un gráfico diario. Porque la generalidad trabaja sobre eso, esa periodicidad. Luego, pues para hacer especulación se puede trabajar sobre un gráfico de 5 o 10 minutos o de 15 minutos. O un gráfico máximo para sacar, lógicamente, mensual la evolución histórica prácticamente desde el inicio de la moneda comunitaria, perdón, del euro. Muy bien, ya tenemos el gráfico de gas natural. Lo siguiente que necesitamos es ver la mayor información posible dentro del gráfico sin que genere ruido. Ahora mismo, como podemos ver, solamente, si abrimos la boleta, solamente nos aparece, ahora mismo el precio de compra son 23.10, pero el precio que aparece en el gráfico, como podemos ver, es 23.080. Por convención de mercado, el gráfico se dibuja con el precio de oferta, ¿vale? Con el precio de venta. Como podemos ver, es 23.08, pero no podemos ver el precio de compra en el gráfico. ¿Cómo lo habilitamos? Directamente a la izquierda hay una columna con información o las herramientas de graficación. El penúltimo, que se llama capas visibles, le damos a habilitar el precio de demanda y ahí lo tenemos. En el gráfico diario no se ve mucho, pero, por ejemplo, en el gráfico de 5 minutos podemos ver los dos precios. Así es más fácil saber visualmente qué horquilla tiene el precio, qué precio es al que vamos a comprar y, lógicamente, qué precio vamos a vender sin tener que ver la boleta. En términos de análisis, pues, desde la ventanita aquí hay el primer icono de indicadores, podemos poner las medias móviles, que a mí me gusta trabajar mucho con la de 100 sesiones porque funciona muy bien como soportes y resistencias. Lógicamente, el MACD, el estocástico o el RSI. Con esto, más o menos, podemos establecer determinados, diferentes criterios para saber si un precio está o un valor está sobrecomprado o sobrevendido, o está barato, está caro o si, bueno, está en un nivel de soporte interesante. Lógicamente, donde también podremos trabajar es con la graficación de dibujo de tendencias. Podemos dibujar canales equidistantes para dibujar un canal. ¿De acuerdo? Podemos dibujar con las líneas horizontales. Estas son las perpetuas. Podemos marcar soportes históricos. Resistencias históricas. O en un poco más corto plazo, líneas horizontales desde un punto. De esta manera podemos establecer, pues, mínimos, máximos relativos que nos sirvan como soportes o resistencias en un menor plazo. ¿Vale? Como podemos ver, prácticamente, esta línea coincide con el máximo reciente, que fue máximo allá por en septiembre de 2014. Bueno, estos son diferentes criterios. Cada uno tiene la libertad de gestionar su análisis como convenga, pero intentar trabajar siempre con gráficos de periodos consensuados, es decir, diarios, para que no tengas un ruido diferente, un análisis diferente y puedas tener una información disrupta respecto a cualquier otro analista o inversor del mercado. Entonces, ahora mismo este valor está interesante porque está en un nivel ligeramente por encima de lo que fue una resistencia y ahora es un soporte que coincide, además, con la media de 100 sesiones. Entonces, me parece muy interesante o entrar en este valor ahora o esperar a que corrija precisamente este gap y lancemos una orden, por ejemplo, a 2250, por poner un ejemplo. A efectos prácticos de la sesión, del webinario, lanzaremos una orden a mercado. ¿Vale? ¿Cómo lanzamos una orden a mercado? Mi recomendación, tenemos dos opciones. Primera, directamente desde aquí, pero nos estaríamos comiendo muchísima información. Yo siempre recomiendo desde el mismo gráfico, botón derecho, nueva orden. Aquí tenemos más información, si cabe. ¿Por qué? Porque podemos establecer más visual el número de acciones que queremos comprar. Podemos ver el cálculo realizado sobre el precio de la acción por el número de acciones, es decir, lo que nos va a costar la inversión o qué inversión vamos a realizar. Dado que está la misma divisa, el euro del instrumento y el euro de la cuenta va a ser el mismo y nos indica qué comisión. ¿Vale? Como os he dicho antes, en España el mínimo es de 3,99 euros. De ahí para abajo se aplica ese mínimo. De ahí para adelante se aplica el 0,10. Si nos ajustamos a 3,990 euros de inversión, más o menos, teniendo en cuenta que el precio actúa como múltiplo o como divisor, ¿vale? En este caso estaríamos para 173 acciones invirtiendo 3,991 con 11, se redondearía el alza y ya estaríamos dentro del 0,10. Se nos aplicaría una comisión de 4 euros. Sin embargo, si en lugar de 173 queremos comprar 172, nos quedaríamos con una inversión de 3,971 con 48, que está por debajo de los 3,990, se nos aplicaría el mínimo de 3,99 euros. Lógicamente, una inversión inferior se nos aplicaría el 3,99 euros, pero nos hace el cálculo en términos relativos de cuánto es el coste respecto a la inversión de la comisión. En este caso, en lugar de un 0,10, los 3,99 sobre los 2,309 supone un 0,1728%. Para términos prácticos, vamos a trabajar con un importe ligeramente inferior para ajustarnos a la comisión mínima, con 170 acciones, aproximadamente lo cumplimos, ¿de acuerdo? Podemos hacer una ejecución instantánea, que es lo que haremos para términos prácticos del webinario, pero podemos poner una orden pendiente para ejecutarla, por ejemplo, a los 22,50 que acabo de comentar. Siempre habrá que poner una fecha de vencimiento y el resto es igual, simplemente by limit, que es una compra limitada a que se ejecute al precio marcado, en este caso de 22,50, y aparecerá como una línea, que lo vamos a poner por aquí, como una línea naranja. ¿Lo veis? Esto es una orden pendiente. A efectos prácticos del webinario, lo que vamos a marcar es una orden de ejecución instantánea por las 170 acciones. Vamos a invertir 3.925,30 euros y nos van a aplicar una comisión, nos van a retener, perdón, una comisión de 3,99 euros, porque la comisión se devenga en el momento del cierre de la posición. Es decir, contablemente en la posición abierta nos van a decir que nos cobran 3,99 euros, pero en el beneficio neto nos están calculando respecto a cuánto nos costaría la comisión de cierre. Y cuando cerremos la posición es cuando nos cobrarían efectivamente la comisión de apertura y la comisión de cierre. Vamos a verlo. Queremos comprar las 170 acciones al precio de mercado que está 23,09. Ejecutado. A vosotros os va a aparecer una confirmación, pero yo lo tengo quitado, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo mantengáis por vuestra seguridad. Hemos comprado las 170 acciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la línea de color gris, nos marca que está ejecutada y ahora mismo estamos 30 pips por debajo y estamos perdiendo en términos de operación 5,10 euros. ¿Vale? ¿Dónde vemos más información? Pues minimizamos el gráfico y ahora nos vamos aquí abajo en posiciones abiertas. ¿Vale? Como podéis ver, voy a maximizarlo, nos aparece toda la información. Hemos comprado gas natural, un orden de compra, 170 acciones. El valor de mercado ahora mismo por las 170 acciones son 3,923,60, que es el número de acciones por el precio de mercado, 23,08, que ahora es nuestro precio de referencia, es decir, el precio de venta. Hemos abierto a 23,09 y estamos perdiendo actualmente un céntimo por acción. ¿Vale? Hemos abierto la orden hoy, el día 14 del 11 a las 11,52, 26. No hay margen porque no es un derivado y nos están diciendo aquí en la comisión que por la orden de compra nos van a cobrar 3,99 euros. Por la evolución del valor, como estamos perdiendo un céntimo por acción y tenemos 170 acciones, estamos perdiendo beneficio bruto, es decir, diferencia de precio entre compra y venta, 1,70 euros. Pero nuestro beneficio neto nos dice que ya estamos perdiendo en realidad total de la operación 9,68 euros, que son el euro 70 que estamos perdiendo por la orden menos los 3,99 de la comisión de apertura. Y ahora mismo por el valor de las acciones, que son 3,923, sabemos que también la comisión de cierre son 3,99 euros. Entonces nos están diciendo que nuestro beneficio neto actual, es decir, inversión menos costes, son de menos 11,38, que son los menos 3,40 de la posición, menos los 3,99 de apertura, menos los 3,99 de cierre. En término relativo, nuestra posición ahora mismo es perdedora, un 0,29%. Aquí abajo podemos ver en el balance que nuestro balance, es decir, nuestro disponible son el dinero disponible a liquidez, que son los 260.028,26, más el valor de nuestras acciones, que son las 3,920,20. Y tenemos disponible de margen para otro producto, para derivados, 260.028,26, que coincide lógicamente con el balance, que es la liquidez. Aquí en beneficio nos indica que latente estamos perdiendo un 0,70 por la posición, pero no por la ejecución total. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es gestionar el riesgo. Es decir, poner una orden de stop loss. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos maneras. Voy a minimizar para que lo podamos ver. Tenemos una columna en posiciones abiertas que es stop loss. Le damos aquí. Pregunta muy buena. Por mantener la acción durante, por ejemplo, dos años, ¿cuánto nos costaría? Nada. Ya hemos dicho que la comisión de custodia es cero. Entonces, no importa el plazo en el que tengáis las acciones, no se os va a cobrar custodia por ello. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno de trabajar con acciones al contado en XTB es que no se cobra por el dividendo, no se cobra por el custodio, lo únicamente por la operativa. Y ya habéis visto que la tarifa ahora mismo es de lo más competitivo que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Una orden de stop loss sobre un valor es una orden de sell stop. Es decir, vender stop parando las pérdidas. ¿Vale? Eso implica que el precio que tenemos que marcar sí o sí debe ser inferior o igual al precio actual de cotización. Vemos aquí en precio de mercado que está 23,08. No podemos poner en 23,09, ¿vale? Porque el valor, como dice aquí arriba, ha de tener un valor entre cero, que es lo mínimo, y 23,80, que es el precio de cruce ahora mismo de mercado de venta. Lo suyo, lo normal es, pues, bueno, buscar determinados soportes donde se pueda buscar un ligero stop loss. ¿Vale? Como hemos marcado una orden a mercado, lógicamente intentaremos buscar una parada, pues, en el entorno de los 22,50, como pusimos antes, que puede ser un nivel interesante si el valor corrige, pues, ¿dónde buscaría? En este sentido, si no queremos limitarnos al stop, lo suyo, lo normal es poner el stop ligeramente por debajo, para que si efectivamente ese soporte se confirma y vuelva a subir, pues, lógicamente, no perdamos esa oportunidad. Lógicamente, estaremos esperando recuperar el valor del precio de compra, pero no nos quedaríamos fuera del mercado. A la operación de stop loss siempre hay que ponerle también una fecha de vencimiento de los días que tengamos previsto tener la posición. Y, lógicamente, el cálculo de 22,30 por las 170 acciones nos dice que nuestra retirada será con pérdidas de 3.721 euros, es decir, recuperaremos 3.791 euros. Y como esta retirada es inferior a 3.990, nos aplicarán el mínimo de 3.99. ¿Vale? Tan sencillo como eso. La segunda manera para hacer exactamente lo mismo, botón derecho por debajo del precio de cotización, nos aparece aquí sell stop. Stop, vale, exactamente lo mismo. Un precio objetivo de 22,50, por ejemplo, por las 170 acciones, 3.825, ¿de acuerdo? Le damos más al stop y nos marca la orden pendiente. La vemos de dos maneras. Uno, gráficamente, vemos la orden de stop loss que coincide con la línea que habíamos marcado roja y podemos arrastrar, igual que antes con la orden limitada, el precio a un nuevo nivel que nosotros queramos o creamos conveniente. ¿Dónde vemos también numéricamente esta posición en órdenes pendientes? Aquí vemos que hay sobre una posición larga de gas natural una posición de sell stop, ¿vale? Al precio al que actualmente está, bueno, ya lo hemos modificado, ¿vale? Entonces, el precio de la orden de stop ahora mismo está a 21,94 y a precio de mercado está a 23,08. Nos da información de que no hay margen, no hay valor de la orden, ¿de acuerdo? Y el open origin, que es, lógicamente, la aplicación, la plataforma sobre la que estamos trabajando. Alternativa a poner el stop loss, como os he dicho, fijaros muy bien que tenemos un tick de que ya hemos puesto un stop loss, pero no nos da la opción, ¿de acuerdo? No nos da la opción de poner un take profit. ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo la implementación en el sistema no lo permite, pero en el futuro, lógicamente, se hará. ¿Qué alternativa, de hecho, mucho más funcional que poner un take profit? Poner una alerta en el precio. ¿Qué es una alerta en el precio? Es una notificación sobre un valor y un nivel de precio concreto para que nos avisen y ahí ya nosotros tomamos la decisión si cerramos la posición con beneficio o si, por el contrario, dejamos que corran un poquito más para sacar una mejor rentabilidad. ¿Cómo ponemos la alerta en el precio? Sobre el gráfico, botón derecho. En el botón derecho tenéis prácticamente todas las herramientas que necesitáis, ¿vale? De graficación. En este caso, alerta en el precio nos indicará, lógicamente, que el valor ha de ser múltiplo de un céntimo, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo que no. Entonces, lo que hay que buscar es, primero, el símbolo. Queremos poner una alerta en el precio sobre la mesa, perdón, sobre gas natural. Sobre el precio de oferta, importantísimo, porque es el precio al que nosotros vamos a cerrar la posición, es el precio al que a nosotros nos interesa cerrar la posición. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un objetivo, pues aquí arriba, de, yo que sé, 24,3. ¿Vale? Pues botón derecho, alerta en el precio, sobre gas natural, sobre el precio de oferta, 24,3. Entonces, venta, añadir. Ahí tenemos nuestra alerta en el precio sobre el precio de oferta de gas natural a 24,3. ¿Vale? ¿Cómo lo gestionamos esto? En configuración, nos aparece, aquí abajo, tipo de notificación. Que recibamos por mail todo lo que sea trading, stop loss, take profit y órdenes pendientes. ¿Vale? Para que nos llegue por correo electrónico. Y abajo del todo, tenemos alerta en el precio. A esto hay que habilitarlo también. ¿Vale? Para que nos llegue por correo electrónico la notificación de que, oye, la alerta que habías puesto sobre gas natural, del precio de oferta, 24,3, acaba de saltar. Es decir, el precio acaba de llegar a ese nivel. Para que tú accedas a la plataforma y decidas, sí, cierras la posición, lógicamente, con beneficios. O si, por el contrario, quieres arrastrarlo un poquito más, ¿vale? Y pensar que vas a ir arrastrando y subir la alerta más arriba. Porque crees que todavía le queda recorrido y no quieres limitar el beneficio pudiendo ganar un poquito más. ¿Vale? Tan sencillo como eso. No hay más. Ahora, ¿cómo cerramos la posición? Lo primero que tenemos que hacer sobre el valor es... Perdón, creo que se ha borrado absolutamente. No, lo tenemos aquí. Fantástico. Lo ponemos aquí a la izquierda. Minimizamos. Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo, para cerrar una orden es, si tenemos algún tipo de orden pendiente, cerrarla. ¿Cómo la cerramos? Directamente sobre el gráfico, en la orden es el stop, es decir, el stop loss. Le damos a la X y le damos a confirmar. O desde las órdenes pendientes, acordaros que es donde aparece la orden de stop loss sobre el valor de gas natural, a la derecha del todo, el X rojo. Damos que sí. Eliminamos. Entonces, ahora mismo nos da la posibilidad de cerrar la orden a mercado a 23.10, en este caso con una pérdida total. Fijaros que ahora mismo estamos ganando 1,70€ por la posición, pero la comisión nos está comiendo tanto la compra como la venta. Es decir, en lugar de perder, pues estamos hablando aproximadamente de unos 7,80€, 7,90€, unos 8€, dado que estamos ganando en la posición, la corrección de la comisión tanto de compra como de venta, pues nos dice que, aunque estamos ganando 1,70€, nuestro beneficio neto, nuestra rentabilidad total de la posición, de la inversión, son menos 6,28€ o un 0,16% sobre la inversión realizada. ¿Vale? ¿Cómo cerramos la posición? Exactamente igual. Podemos directamente, desde la posición abierta, darle a la X. Oye, ¿quieres cerrar la posición larga? Es decir, la tipo comprar que compraste. ¿Quieres cerrar, vender las gamesas que compraste, tipo comprar, las 170 acciones a 23,10 ahora mismo? ¿Se te aplicará una comisión de 3,99€? Sí. Ahí lo tenemos. ¿Dónde podemos ver un resumen de nuestra posición? Lógicamente, en el historial. Si le damos aquí, historial, podemos ver, hay dos conceptos, historial y operaciones de efectivo. En el historial es un resumen completo de la posición. Es básicamente lo mismo que veíamos en posiciones abiertas. Compramos unas gas natural, 170 acciones, las abrimos este día a este precio y las hemos cerrado este día a este precio. Por diferencia de precios, hemos ganado 1,70€, pero con las comisiones aplicadas hemos perdido 6,28€. En operaciones de efectivo, por el contrario, podemos ver el histórico desglosado por conceptos. Podemos ver aquí, en el primer concepto, que hemos invertido 3,925,30€, que por la compra nos han cobrado 3,99€. Nuestra desinversión nos ha abonado los 3,927€ y por esta venta nos han cobrado 3,99€. Lo bueno en operaciones de efectivo es que tenéis separado por concepto cada uno de los cargos o desembolsos o inversiones que hayáis realizado. Entonces, esta información es súper completa para lógicamente saber por qué concepto nos han cobrado qué cosa. Muy bien, ahora mismo con las acciones españolas, claro, si por el contrario queremos invertir en una acción, que veáis la boleta, diríamos a Estados Unidos, por ejemplo, Apple. Pinchamos, abrimos la boleta, a nivel operativo, aplicación y demás, es igual, pero esto es la diferencia de la comisión. Queremos, por ejemplo, ahora mismo, el cierre de ayer fueron 192,48€, y queremos, si nuestra comisión que nos aplican es de 4,99€, nuestra inversión máxima para la aplicación mínima son 4,950€. Ahora mismo, por el múltiplo del precio de la acción, serán o 25 acciones, lo que impone 4,18€ o 5,004,48€. Vamos a trabajar con esto que está ligeramente por debajo, para que veamos que la comisión que se nos aplicaría son 4,44€. Estos son los 4,99€, ajustando el tipo de cambio entre el euro y el euro, ¿vale? Fijaos, de hecho, que hay una diferencia entre sacar lo que nos va a costar la inversión aplicado el precio, es decir, 4,812€, en nuestro precio se nos va a sacar o se nos va a invertir 4,881€. Sin embargo, a 5,000€, ¿vale? Ya se está aplicando el 0,10€, que coincide en términos de múltiplo en tanto por 100, los 4,452,50€, con los 4,45€. De aquí una de la acción adicional, ya prácticamente hay acciones múltiplo de 1,1% sobre los 4,795€, en este caso, de los euros. Así es. Lanzar la orden, stop loss, alerta en el precio, sacar el gráfico, poner los niveles, las graficaciones, los indicadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto, pues en principio el contenido del seminario, del bubinario, está dado. Entonces, ahora me voy abierto a vuestras preguntas. Creo que había una pregunta que lanzaron al principio, la voy a contestar, ¿vale? Y cualquiera que tengáis al respecto del contenido, pues, ¿vale? La pregunta en principio es, pues, ¿cómo puedo cambiar las noticias que me vienen en inglés y no se entero? Leo las noticias y no me entero de nada. Lógicamente, lo que tendrás que hacer es ir a tu rincón, aquí arriba a la derecha donde están las tres rayitas, la migración y aquí seleccionar el idioma, ¿vale? Inglés, polaco, checo, alemán, español, etcétera, 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 etcétera. De manera predefinida, perdón, seleccionarlo. Y si aparece, pues, bueno, en principio estaría todo en español, ¿de acuerdo? Lógicamente, al cambiar el idioma, las noticias irían en un idioma diferente. Si ejecutamos, por ejemplo, cambiamos a inglés, le damos a reload, que es cargar, lógicamente, nos abrirá exactamente lo mismo. Y en este caso, las noticias aparecen exactamente lo mismo, porque el dominio, verlo todo en inglés, el dominio desde el cual estás o donde has abierto la cuenta, es en el video de la medicina española, ¿vale? En XTB España, entonces, la información que tú vas a obtener estará en España. El resto de información, el calendario económico aparecería en inglés, el market analysis aparece en inglés, tanto en español como en inglés. Y en educación, pues, los vídeos, tanto aquellos que tenéis el acceso a Premium, como en cursos en nivel básico y el intermedio. Vamos a recuperar el idioma español. Recargamos la página. Y listo. Muy bien, pues, veo que no he formulado ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, doy por enterado que, desde luego, ya estáis muy puestos, ¿vale? Entiendo que muchos de vosotros ya habéis visto este seminario varias veces. Pero, bueno, es un seminario muy básico y que nunca está de más echarle un vistazo de vez en cuando. Todos aquellos que sois clientes, los que tenéis acceso a ver el webinario a posterior y en cualquier otro momento en el que os resulte más cómodo. De acuerdo, y luego, pues, por supuesto, agradecer a todos vuestras asistencias. Espero que os haya gustado de muchísima ayuda. Veo que hay una pregunta que dice, ¿algún seminario, cuándo lo hacéis? Pues, es como ir a página web. En el mercado, seminarios en directo. Ahí puedes ver los seminarios, la temática que tienen, ¿de acuerdo? Trading Forex, Price Action. Este es, lógicamente, sobre CFD. Crypto Investing también es sobre CFD. Y, por supuesto, los futuros seminarios de la semana que viene. Exacto. ¿Vale? Lógicamente, todos los que podéis acceder a la página de Método Trading, podréis ver. Accedéis a Método Trading, por supuesto, haciendo inicio de sesión en seminarios. Próximos seminarios, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto en la página. Es decir, acceder a los seminarios. Escribirnos y verlos. Y, lógicamente, los seminarios realizados para ver los que se han realizado. Pregunta. ¿Quiere ver el método Trading? En la página no se es ordenador o de la página. A nosotros la página nos funciona. Exactamente, ¿vale? Si no, habríamos recibido algún tipo de, por correo, de algún cliente más, ¿vale? En principio, puede que a lo mejor por temas de seña o algo con su terminal no haya podido, no haya podido verlo. Pero, como siempre, en este caso, contactar con nosotros como una incidencia para tener una solución. Muy bien, lo dicho, espero que os haya servido de ayuda a todos y a cada uno de los vuestros, por supuesto, las preguntas, espero que os haya servido a ayudar. Gracias. 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 Gracias.